Como bien lo sabe el país y el mundo, hemos puesto una fecha límite para terminar el conflicto con las Farc. Y sin duda es ahora cuando debemos pensar en la preparación de ese posconflicto, cada vez menos eventual y más posible. Y esa reflexión no sólo debe hacerse desde el punto de vista militar o judicial o político, ahora por ejemplo hay una discusión sobre si se divulgan, si se publican los 75 puntos que sirvieron de base para el acuerdo que se anunció en La Habana. Ese acuerdo tiene 10 puntos, se leyeron, cada palabra fue pensada, fue negociada, fue acordada. Y los 75 puntos fueron lo que los abogados discutieron, son la base de ese acuerdo. ¿Y por qué no hemos publicado esos 75 puntos? Porque parte del éxito de este proceso, desde el primer día, ha sido que lo hemos asumido con responsabilidad, con rigor, con método, con organización. No se divulga ningún texto de ningún acuerdo hasta que el acuerdo esté finiquitado, no se puede publicar cuando esté por la mitad o cuando esté en un 90%. ¿Por qué? Porque aprendimos estudiando otros procesos que cualquier vacío, cualquier interpretación dudosa, lo que genera son más problemas. Y por eso hemos sido rigurosos en la aplicación de ese principio, de solamente publicar los acuerdos cuando estén totalmente cerrados. Así lo hicimos con el primer punto, el punto del desarrollo rural, que nos tomó mucho tiempo negociar. Y lo publicamos cuando estaba totalmente cerrado. Así lo hicimos con el segundo punto, el tema de la participación política. Y lo hicimos cuando estaba totalmente cerrado. Y así lo hicimos, en un punto muy importante, que el mundo está comenzando a entender la trascendencia de lo que sería la aplicación de ese punto que tiene que ver con el narcotráfico. Y lo hicimos con la posibilidad y la eventualidad que las FARC ayuden al Estado a erradicar ese flagelo que tanto daño nos ha hecho, que ha servido de combustible para toda esta violencia que hemos sufrido en Colombia y que está azotando toda la región, todo el continente y que, infortunadamente, nos ha convertido desde hace mucho tiempo en el primer exportador de cocaína al mundo. Eso puede tener solución en ese tercer punto. También ese tercer punto lo publicamos cuando estaba totalmente finiquitado. Y este punto fundamental de las víctimas, que tiene que ver con su derecho, su derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la no repetición. Es el punto más importante, yo diría, que de todos los cinco puntos que acordamos negociar. Pues resulta que no hemos terminado el punto. Hay todavía algunos vacíos, entonces yo no me voy a dejar presionar de algunos medios de comunicación o de las propias FARC o de los opositores del proceso para publicar algo que no está totalmente terminado.